Tu billetera móvil Compensar te permite hacer tres transacciones fáciles, sencillas y muy seguras. Aquí te enseñamos cómo sacarles el mayor provecho. 1. Haz clic sobre el ícono de las tres líneas que se encuentra al lado izquierdo de tu pantalla. 2. Una vez se despliegue el menú, elige transacciones. 3. Tendrás tres opciones para elegir. La última es recarga celular para que recargues tu celular o el de cualquiera de tus familiares o amigos. 4. Para esto, selecciona cualquiera de los operadores Tigo, Movistar o Claro. 5. Selecciona el bolsillo de tu tarjeta Compensar desde el cual deseas hacer la recarga. Recuerda que solo te aparecen a los productos donde tienes dinero disponible. 6. Digita el valor de la recarga. Ten presente que cada operador ya tiene unos montos establecidos. Tigo entre 3.000 y 200.000 pesos, Movistar 1.000 y 50.000 pesos y Claro entre 1.000 y 100.000 pesos. 7. Finalmente, haz clic en Continuar. 8. Te aparecerá una pantalla con los datos de tu recarga. Si ves que todo está bien, haz clic en Aceptar y a continuación digita tu clave transaccional. 9. Una vez finalices, recibirás un mensaje de texto que confirma tu transferencia. Sigue recargando tu celular y mantente siempre en contacto con quien necesites.